Una de cada tres personas padece de la presión arterial elevada. Este es un problema que va afectando los distintos órganos del cuerpo. El páncreas, el hígado, el cerebro, el pulmón, en fin. Es un problema que crónicamente puede minar la salud de la población. Por eso es interesante que nosotros en primer lugar hagamos el diagnóstico. La toma de la presión arterial es indispensable que se haga y sobre todo en personas mayores de 40 años hay que hacerlo periódicamente. Una vez encontramos la presión elevada hay que consultar con el médico para que el médico no solamente nos prescriba cambios como dieta, ejercicios, sino que además nos pueda añadir algún tipo de tratamiento médico que hay que tomarlo periódicamente. ¿Cómo nos lo dejan? No hay que perder un día de tratarse médicamente para que la presión arterial no se convierta en un problema que ponga en peligro nuestra vida. Muchas gracias y que Dios le bendiga.